Hola gente de mi canal, hoy voy a estar mostrando esto que le metí a mi a mi OBS, que es esto de aquí, una imagen que descargué de esta página que ya muchos deberán conocer porque porque, o sea, ¿quién no conoce esta página? tú dime, tú dime, tú dime ¿quién no conoce esta página? todo el mundo la conoce, bueno no todo el mundo, pero esta es la página que me está haciendo ver aquí coronavirus que me está haciendo ver aquí la pantalla que aquí dice que hay un chat en vivo, el problema es que esto lo descarto porque yo en mucho tiempo voy a hacer lives porque yo no tengo una PC de la NASA así súper 4k, 800 mil 500 millones de gigabytes de ram 400 mil 500 ultra mega y perdiones de terabytes de espacio libre no, o sea y también tenemos aquí, aquí como en lo diagonal por ahí, por ahí ahí hay una cosa de aplicaciones que dice your name porque el coso no me deja ajustarlo no me deja no me deja entonces lo deje así y listo y se me llega a mover de una mínima manera esto y ya se me movió y ya se me movió para vamos a ajustar esto porque es que me tira un problema que es que no se encaja ajá 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 ahí se corta este video ya no va a ser de mostrando mi coso nuevo va a ser de ajustando mi coso nuevo porque ah, no, bueno, entonces chao ah, no, no le di al botón, bueno, chao no le di al botón